Bienvenidos de nuevo en esta ocasión vamos a estar revisando el temario con el que vamos a estar trabajando durante esta serie entonces lo primero y más importante que vamos a revisar van a ser las diferentes tipos de certificaciones que hay para AWS entonces aquí podemos ver que hay diferentes tipos y así como hay diferentes tipos también hay diferentes etapas están las etapas fundamentales las etapas de asociado y las etapas de profesional así como las de especialidad en este curso vamos a estar viendo la certificación associate o asociado de el solutions architect arquitecto de soluciones en esta gráfica podemos ver cómo la demanda de personal certificado en AWS ha ido a un aumento esta gráfica es para UK para el Reino Unido no puede encontrar una de LATAM o de Estados Unidos pero podemos ver cómo hay un incremento bastante notable durante los últimos años para personas con ese tipo de certificaciones perfecto entonces si estoy interesado en certificarme entonces qué es lo que necesito realmente pues aquí ahorita en la pantalla tengo lo que son los requerimientos recomendados por AWS para el examen de solutions architect vamos a revisarlos entonces nos dicen que la recomendación más importante es que tengamos un año trabajando servicios de AWS como armando infraestructuras que sean altamente disponibles de costo bajo que sean tolerables a fallas este no es un requerimiento que nos van a pedir que comprobemos entonces si simplemente aprendemos todas las tecnologías que voy a estar presentando en este curso es posible presentar e incluso pasar el examen de certificación también nos piden que tengamos experiencia utilizando servicios de cómputo de redes de almacenamiento bases de datos y otros servicios de AWS ya que la mayoría de las preguntas vienen muy basadas en lo que son VPCs o redes EC2 o compute o sistema de cómputos bases de datos IM entonces todos estos son servicios que vamos a estar viendo dentro de este curso también nos piden que tengamos conocimientos sobre AWS y su infraestructura mundial a eso se refiere con una availability zone contra una región o una edge location eso lo estarámos viendo cuando lleguemos a EC2 o incluso cuando estemos repasando cloudfront que es un servicio para hacer recursos de S3 a más disponibles por último acá abajo nos menciona que el examen será de opción múltiple entonces nos estarán presentando con cuatro o más opciones y en el mejor de los casos las preguntas serían como muy obvias es decir por ejemplo qué servicio de cómputo nos permite lanzar instancias pues sería EC2 Dynamo RDS pues sería EC2 bastante fácil pero hay otro tipo de preguntas más complicadas que piden o solicitan que resuelvas un caso y este necesita que conozcas más a fondo los servicios de AWS para que puedas diferenciar las pequeñas diferencias que hay en cada una de las respuestas ya que son lo que realmente debería saber entonces aquí volviendo al temario podemos ver que vamos a estar revisando el servicio de IAM, S3, EC2, vamos a estar revisando varias bases de datos como RDS, Dynamo, quizás incluso revisemos Redshift, Route 53, VPC, CloudFormation, vamos a estar revisando también los servicios serverless y cómo vamos a estar trabajando pues vamos a estar utilizando el método ABP o aprendizaje basado en proyectos entonces estaremos planteando un problema al comienzo de algunas lecciones y la meta de ese día será resolverlo con la información que revisamos por ejemplo management se acaba de enterar que AWS ofrece permisos de usuario granulados y ya no quieren que todos los usuarios tengan acceso a todos los servicios solamente a los servicios relevantes a su rol entonces es decir si los QAs tienen acceso por ejemplo a machine learning a EC2 a Dynamo nos pueden generar algunos cargos si no saben utilizar estos de manera adecuada entonces necesitamos una manera de limitarlos y ese va a ser un ejercicio que vamos a estar realizando durante el curso puede que salgan preguntas, dudas, sugerencias o incluso correcciones acerca de los videos que estoy realizando y en este caso preparé un repositorio en github para ahí poder publicar las preguntas entonces aquí lo tenemos si nunca han trabajado con tickets en github es la verdad es bastante fácil vamos a poder ver que en este momento hay un ticket creado que es que es una zona de disponibilidad entonces entremos para revisarlo este es un ticket que yo publiqué y veremos de qué se trata entonces fue marcados con los tags de duda y 00 que es el primer episodio entonces en este episodio nos comentaron que hay regiones y zonas de disponibilidad pero en realidad nos explicaron esto es cierto y eso es un tema que vamos a tratar más cuando lleguemos a EC2 ya que es más relevante en qué región prendemos nuestras máquinas pero es el tipo de preguntas o cómo vamos a estar manejando dudas cualquiera de nosotros puede entrar a esta pregunta puede responderla o incluso señalar a otra persona que quizás nos podría ayudar entonces hagamos un ticket nuevo de ejemplo para que puedan ver cómo se crean entonces si aterrizamos en los problemas solamente tenemos que ir a new issue o quizás nuevo ticket en español es importante que primero asignemos los labels sobre el episodio donde surgió la duda por ejemplo en este momento solamente ha salido el episodio 00 entonces lo señalaríamos y también queremos hacer una sugerencia entonces entonces aquí se una muy rápida entonces estaría solicitando que se utilicen más imágenes en la presentación ya que mucho texto pues puede ser abrumador para algunas personas no solamente crearíamos el issue con este botón verde y estaría apareciendo de la misma manera aquí en esta zona y muy importante si van a haber una duda o no se va a alguna sugerencia quizás sea recomendable ir a la sección de cerrados en este momento no hay nada pero puede que después de un tiempo se popule y la razón es porque estar respondiendo lo mismo pues nos puede costar el tiempo y pues solamente es una pérdida no ya que la respuesta puede que ya esté aquí la manera en la que podemos filtrar es que si vamos otra vez a labels podríamos seleccionar que solamente nos muestre todo lo que aparecen perdón todos los tickets que estén apareciendo bajo el episodio 00 y perfecto pues sería todo por esta sesión solamente vamos a ver un resumen de las cosas que vimos entonces hay diferentes tipos de certificaciones para AWS ya sea si estás interesado en solamente un solutions architect o un administrador de sistemas también hay certificaciones de machine learning hay certificaciones para developers y devops las certificaciones ahora tienen una duración de 3 años lo cual es muy bueno anteriormente solamente era de 2 el enfoque de este curso será a solutions architect y este examen de hecho fue renovado en marzo del año 2020 que en el momento de grabar esto pues no tiene mucho y por último como vimos la gráfica del reino unido la demanda para personas con certificaciones ha ido a un momento y esto no es algo que vaya a bajar durante los próximos años ya que la tendencia de la del desarrollo o el IT va hacia la nube entonces nos esperan cosas muy buenas para las personas que tengamos las certificaciones por el momento es todo cualquier duda se pueden acercar y comentarme pueden dejar algún comentario en el ticket o incluso levantar un issue en el github que estará en los comentarios hasta luego